Adelante, diputada. Gracias, gracias, senador. Y con la de la mesa directiva. Compañeras y compañeros legisladores, la última ocasión en que Barack Obama se dirigió a su país como presidente dijo con preocupación que la democracia se puede tambalear cuando se entrega al miedo. La última, perdón, de diputados y el Senado, Movimiento Ciudadano de manera incesante contra constantes intervenciones del Ejecutivo en el proceso electoral 2021 manifestó siempre su inconformidad. Muchos vimos como los grandes logros de la democracia en México pretendieron ser dilapidados por un discurso plagado de miedo y polarización desde Palacio Nacional. El nivel de riesgo era tal que incluso el partido en el poder en más de una ocasión se llamó a terminar con el árbitro electoral. Decía Nelson Mandela que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Sin duda, la jornada electoral del pasado domingo demostró que nuestra democracia es lo suficientemente fuerte para hacer frente al miedo y al autoritarismo. Se demostró con creces que la ciudadanía tiene plena confianza en las autoridades electorales y que el INE sigue siendo un organismo autónomo desde el que se pueden garantizar los principios electorales. Sin embargo, el principal de este proceso, hay que decirlo, fueron los ciudadanos y las ciudadanas. Tuvimos una jornada ejemplar con una participación inédita para las elecciones intermedias del 51%. La gente tomó las calles. Las filas comenzaron desde muy temprano y terminaron muy tarde. Los primeros en hacer su parte fueron las y los ciudadanos funcionarios de Casilla, a quienes reconocemos su labor y compromiso para que la jornada del día domingo haya sido histórica. A pesar de los lamentables actos de violencia que marcaron permanentemente este proceso, debemos reconocer que el día de la jornada se desarrolló de forma general en calma y en orden. Observamos que el partido en el poder sí perdió un apoyo popular para tener pesos y contrapesos en la Cámara. Ya no cree en una política de polarización y hoy tenemos una Cámara más plural. La ciudadanía se movilizó y retiró ese apoyo. Por ello, la Cámara de Diputados tendrá una nueva integración, una que demandará consensos y no las imposiciones. También hay que decirlo, habremos elegido al mayor número de gobernadoras en nuestra historia. Además de diputadas federales y locales, así como regidoras, quienes tendrán la responsabilidad de cumplir con las mujeres que representan y de hacer avanzar la agenda de igualdad sustantiva. Para Movimiento Ciudadano, ahí donde se lograron grandes e históricos triunfos, les decimos a los más de 3 millones 300 mil ciudadanos y ciudadanas que confiaron en nosotros. El futuro está en buenas manos. Ofrecemos un camino para corregir el rumbo y construir un México mejor. Los resultados confirman que nuestra apuesta de ir en alianza con la ciudadanía fue lo correcto. Hoy por hoy, Movimiento Ciudadano es una tercera vía consolidada. Aquí seguiremos trabajando por las causas y las banderas en las que creemos. No vamos a parar para hacer frente a los deseos autoritarios de unos cuantos. Vamos por un nuevo reequilibrio en el poder en la Cámara de Diputados. Tenemos la confianza también de que en Campeche, a pesar de haber sido una contienda cerrada y con algunas anomalías, se respetará la voluntad ciudadana y nos será reconocido un legítimo triunfo. Finalmente, les digo a los ciudadanos y a las ciudadanas, gracias a todas y todos por confiar en nuestro movimiento. Vamos a defender las causas justas y a seguir poniéndolos en primer lugar. Desde aquí, desde Movimiento Ciudadano, reiteramos que no les vamos a fallar y que nuestra lucha seguirá creciendo y siendo la opción para construir ese México que todas y todos queremos. ¿Es cuánto, senador presidente?